Hola, ¿qué tal? El abrazo desde La Habana. Y sí, está en tiempo su reloj porque llegó la hora de Cuba. Una revista para informarse, tener la noticia de primera mano y conocer gente. Quédese una hora con nosotros en este resumen semanal. ¿Con quién? Con Cuba. Uno de los proyectos culturales más importantes asociados a la Revolución Cubana ha sido su cine tan inclinado hacia la sociedad misma y a sus más diversas aristas. Sobre la proyección del cine cubano como parte del latinoamericano estaremos conversando en nuestra revista. No olvide que puede encontrarnos en nuestros sitios de Twitter y Facebook. Quédese con nosotros. Temas como la crisis económica, el deterioro social, el exilio, la emigración o la marginalidad son comunes en las propuestas cinematográficas más contemporáneas. ¿Cómo las acoge el público? ¿Cuáles son las más acertadas? A estas y otras interrogantes nos acercamos hoy en La Hora de Cuba. Creo que sí, que hay muchas películas que tienen valores apreciables y en general este último cine cubano está planteando muy bien la realidad que se vive actualmente. Hay algunas películas que son un poco crudas como vestido de novia, pero realmente son situaciones que pasan y que son parte de la vida real y que sí, me parecen válidas. Las películas cubanas hoy en día han mejorado, sobre todo Fátima, la de vestido, la novia de vestido. A mí me gustan mucho, sobre todo que pongan más películas cubanas que deben seguir haciendo los directores y eso. Está en una especie de regeneración, yo diría, de renacimiento. Hemos, bueno, Conducta, que ha sido la joya de lo que va de esta década. Contigo, pan y cebolla, que fue una excelente adaptación. La pared de las palabras de Fernando, que pienso que esa película es un pilar bastante importante para lo que se quiere lograr con el cine independiente. Creo que es bastante incisivo en los problemas de la sociedad cubana, bastante incisivo. A veces es un poco, uno sale del cine un poco deprimido, por llamarlo de alguna forma, porque es una realidad muy dura, muy dura, pero es la que nos ha tocado. Y bueno, también quizás ese tipo de películas deberían abrir un poco el campo a ver las posibilidades, las esperanzas del cubano también. Hay una tendencia que viene de hace años, que es a exacerbar el realismo sucio. Es un mérito muy grande examinar las aristas más comprometidas o las zonas oscuras de la sociedad, porque están ahí, porque existen. Pero cuando ya la lectura que hace un espectador de un plano le da que una persona es violenta o que una situación es determinada, no hay por qué regodearse. Todo lo que vemos en las películas son las cosas que hay, algunas más bien tratadas que otras, pero igual es lo que tenemos. Y pienso que es importante que se hagan películas sobre eso para uno ir tomando conciencia de qué hacer para no combatir eso, sino tratar de ir suavizándolo, de ir adaptándolo a los tiempos nuevos. De lo que se trata es de que hay que hacer un cine que nos haga mirarnos por dentro, que nos llame a la reflexión, que nos haga ser mejores personas, recuperar valores. El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos es la primera institución cultural surgida al calor de la entonces naciente Revolución Cubana. Desde 1959 ha logrado reflejar a través del celuloide los diversos momentos de la isla, recontextualizándolos con el paso del tiempo. Hoy, con mayor o menor suerte, las nuevas producciones institucionales o independientes siguen bebiendo de la realidad cubana desde las diferentes miradas. Roy Lampardo Cabrera, para La Hora de Cuba. Y para conversar sobre la presencia de Cuba en el cine latinoamericano, conversamos ahora con el licenciado en Historia del Arte y Crítico de Cine, Rubén Riols. Bienvenido a nuestra revista. Gracias. Rubén, comencemos entonces por conocer qué cosa es cine latinoamericano. Bueno, el cine latinoamericano se refiere, digamos, a un conjunto de producciones cinematográficas del continente. Pero quería llamar la atención sobre dos aspectos muy importantes que suele confundir a mucha gente. En primer lugar, el tema de que actualmente las identidades latinoamericanas no son tan cerradas como hace mucho tiempo. Hoy en día, un director de cine mexicano puede, por ejemplo, vivir en Europa, seguir haciendo cine, y no por ello sus películas, digamos, dejan de ser latinoamericanas. Porque lo más importante, más allá de vivir en la región, es exactamente la estética y las temáticas que abordan estas películas. Y el segundo elemento que me parecía importante señalar también es en cuanto al idioma. Muchas personas asocian el cine latinoamericano al que es hablado de manera predominante, ¿no?, en idioma español. O sea, hispanohablante, claro. Pero esta no es una verdad, digamos, rotunda, porque ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil, que es uno de los grandes gigantes, digamos, del cine en Latinoamérica junto a México y Argentina desde los años 20, 30 del año pasado, que habla portugués. Sin embargo, también tenemos comunidades indígenas que hablan aymara, quechua, etc. Y nada, todas esas cinematografías también forman parte de una identidad latinoamericana. O, como ha dicho Fran Padrón en una de sus investigaciones, a propósito también de su programa, Cine Nuestro Americano, donde sea que compromete, sobre todo, temas que son afines, que son caros para los sujetos de esta región del planeta. Rubén, muchas personas consideran que el cine que se hace en la región de Latinoamérica es un cine satírico, irónico. ¿Cuán certero es este pensamiento? Dicho de esa manera, me parece un comentario, digamos, un poco aventurado. En tanto, me parece que lo satírico viene a ser, en todo caso, un subgénero dentro del cine o, incluso, yo diría mejor, un tono para determinado tipo de películas que pretenden, digamos, burlar estereotipos, cánones o cuestiones relacionadas con el poder. Pero no me parece que sea exactamente una de las vertientes más dominantes dentro del cine latinoamericano propiamente. Ahora, yo veo una película, un filme, un documental. ¿Cómo yo identifico que ese producto es latinoamericano? ¿Cuáles son las temáticas más frecuentes? Bueno, sí. Temáticas hay muchísimas. Y están ancladas también en una cuestión identitaria, en ese sentido de pertenencia, digamos, por la región en que se vive y se produce cine. En el cine latinoamericano son, digamos, bastante frecuentes el tema de la violencia, de la marginalidad y también el desarraigo, el fenómeno migratorio y, nada, un grupo de ideas que definen a los sujetos latinoamericanos y que han estado en el cine nuestro desde hace mucho. Incluso el nuevo cine latinoamericano, que se inició después de aquel cine club en Viña del Mar, en el 67, vino a fundar, digamos, un cine social que agrupa, por supuesto, un grupo de problemáticas del continente y de cuestiones políticas, culturales en sentido general. Pero esas son las temáticas que más abundan, entre otras, son muchísimas. El tema de las dictaduras también es un tema muy recurrente en el cine chileno, brasileño, argentino. ¿Crees que el cine latinoamericano recurre mucho a la literatura para contar historias? La literatura latinoamericana ha tenido momentos importantes, ¿no? Como el boom y el post-boom latinoamericano. Ahí entra, por ejemplo, Gabriel García Márquez, entre otros autores, que han sido, además, muy prolíficos y célebres a nivel mundial. En el caso de Gabriel, por supuesto, su consagración llega a partir de ese premio, digamos, Nobel de Literatura. Pero, por ejemplo, casi todas las novelas escritas por Gabriel García Márquez han sido llevadas al cine. En el caso cubano tenemos, por ejemplo, a Leonardo Padura, que es también un novelista con una trayectoria considerable. Y el cine, no solo cubano, también incluso foráneo, se ha acercado a veces a sus historias para versionarlas y llevarlas también al audiovisual. Sin embargo, aunque Latinoamérica cuenta con un, digamos, un patrimonio literario importante, no creo que el cine haga mucho uso o explote demasiado de esa variante, puesto que el nuevo cine latinoamericano, por ejemplo, surgió siempre asociado también, además de ese interés de cine social, vinculado sobre todo a un cine de autor. Y los autores, digamos, siempre escriben y crean sus propias historias relacionadas o no con guiones provenientes de la literatura, pero sobre todo de sus propias creaciones, de su propia inventiva. Se escucha muchísimo el término nuevo cine latinoamericano. ¿Cuánto de nuevo hay en el cine cubano actual? Bueno, ahí quería mencionar dos cosas. En primer lugar, alguien decía, no recuerdo dónde lo leí, que el primer error y el más grande es de hablar de nuevo cine en los años 60, puesto que no se pensó en el futuro. O sea, se hablaba de un nuevo cine latinoamericano en aquella época y de pronto hoy ese término está comprometido y ha llevado a muchos teóricos, académicos a problematizarlo y a tratar de definir por dónde anda la novedad en el cine latinoamericano y cubano también. En el cine cubano específicamente tenemos, por ejemplo, la muestra de cine joven, de jóvenes realizadores, que patrocina el ICAI, que aglutina a un grupo de jóvenes cubanos, por lo general menores de 35 años, que tienen intereses, digamos, relacionados con su generación y al mismo tiempo, esto no quiere decir que nieguen el legado de directores cubanos, digamos, de tiempo atrás, pero creo que sí, que el cine cubano actual, sobre todo el cine independiente, está llegando bastante lejos, incluso en los circuitos internacionales, como festivales, a eso me refiero. Y creo que también que hay un contagio un poco con alguna tendencia de moda en el mundo del cine, no solo latinoamericano, sino internacional y europeo, donde vemos a estos realizadores cubanos haciendo un cine, digamos, contemplativo, antinarrativo, y eso de alguna manera traiciona quizás un poco la idea que tenemos nosotros, los cubanos, de nosotros mismos, o sea, de nuestra identidad, pero es también una pose de autor, podríamos decir un capricho, que sí está, por supuesto, comprometido con la artisticidad y con otras inquietudes que no aterrizan exactamente en lo identitario, por decirlo de alguna manera. Rubén, yo te propongo a hacer una pequeña pausa y después seguir conversando sobre este tema de cine latinoamericano y la presencia de Cuba dentro de él. Sí, cómo no. Usted continúe con nuestra revista. Somos La Hora de Cuba. Porque de las manifestaciones artísticas emanan las nociones de realidad que tienen sus autores, dedicamos... La Hora de Cuba.